Escuchemos las declaraciones. En el Colegio Teresiano, a la UCA, hemos entregado el documento y no nos han firmado ni recibido, pero sí lo hemos entregado y nos dijeron que ese era el trámite, pues solo dejar el documento de notificación de la movilización que vamos a tener este domingo 25. Como hemos tenido en los últimos 25 años, esta sería nuestra marcha número 26, ¿verdad? Para exigir el respeto de parte de las instituciones públicas y de parte de las instituciones estatales de los derechos humanos de las mujeres y principalmente el derecho a vivir libre de violencia. Y ahorita que estamos viviendo inseguridades, represión y alta intimidación por ser defensoras de derechos humanos, pues estamos aquí para reivindicar nuestro derecho a la movilización y demandar que cese la represión y que cese la violencia estatal e institucional. ¿Cuál es el problema de las autoridades policiales con esto que están solicitando? Bueno, esperamos que las instituciones públicas respeten lo que dice la constitución política y que garanticen una movilización pacífica sin ningún contratiempo, sin ninguna inseguridad, sin ninguna posibilidad de vivir algún hecho de violencia o de intimidación. Esperamos que no haya ninguna tercera fuerza ilegal amenazando o intentando arrebatar la vida de las personas y convocamos a la población de Managua y las ciudades alrededor que puedan participar este domingo 25 a partir de las 9 de la mañana saliendo cerca del Teresiano y vamos a movilizarnos hacia la UCA. Vamos a esperar obviamente que esta entidad estatal, que es la policía, esté ahí para garantizar que no haya inseguridad y garantizar una movilización pacífica y cívica. ¿Eso es lo que puede darles un recibido? ¿Puede darse sobreentender que están en conocimiento y que puede ocurrir lo mismo de las veces anteriores? También somos parte de expresiones del Movimiento de Mujeres y Feministas y la Red de Mujeres contra la Violencia Esperamos que nadie vaya a irrespetar la vida de las personas que se manifiestan cívica y pacíficamente tal como dice el artículo 52 de la constitución política y 54. Esperamos que se respete el derecho a la movilización, a la manifestación cívica y esperamos también que reconozcan que hay violencia institucional y que las mujeres por más de 25 años hemos demandado el derecho a vivir libre de violencia. ¿Quién queda como responsable? ¿Quién queda como responsable de esta mata? Cuatro ciudadanos y ciudadanas hemos firmado esta notificación Entre ellas está José Dolores Blandino, Jaime José Arellano, Evelyn Flores Mayorga, Fabio Gadega Mantilla. Esas somos las personas. ¿La policía le dijo personalmente cuándo le van a dar respuesta sobre la cárcel? No, la policía fue bien hermética, no respondió, simplemente dijo que ya daba por recesionado la notificación y nunca quiso firmar ningún papel de recibido y además de eso dijo ya que con eso estaban ellos avisados de nuestra notificación de movilización este domingo que salimos del Colegio Teresiano y vamos a caminar hacia la UCA en una movilización cívica y pacífica. ¿Confían en este trámite? Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Estamos cumpliendo lo que se dice que se debe hacer notificando de qué hora a qué hora vamos a marchar, notificando de qué lugar a qué lugar vamos a marchar y notificando un grupo de ciudadanas y ciudadanos de este país que estamos organizándonos para hacer un ejercicio de derecho constitucional. Evelyn, ¿pero quién les recibió exactamente la documentación? Bueno, yo tuve la oportunidad de anotar, bueno, solo nos atendieron dos policías, entre ellas el policía que nos recibió el documento tiene el chip 2255. ¿Y el nombre? No quiso dar nombre, yo anoté el número del chip, que es su identificación según lo que dicen las autoridades. Ahora, ¿qué garantía tienen ustedes de que podrán realizar esto? Vos hablas de notificar, la policía dijo en su comunicado que tenían que solicitar permiso de distinto, o sea, ¿qué garantía tienen ustedes que lo van a poder hacer? La garantía constitucional que nos da el derecho a manifestarnos cívica y la movilización cívica, ¿verdad? Eso es lo que nos da la posibilidad. La constitución política tiene principios constitucionales y dice que podemos marchar cívicamente. Nosotras y nosotros nunca hemos hecho una manifestación violenta, al contrario, son otras las expresiones afines al régimen quienes han intimidado, amenazado y han acabado con la vida de un montón de personas, ¿verdad? Y además han herido a un montón de personas y han desaparecido a otras. Bien educadamente, bien amablemente nos recibieron, nos hicieron pasar, nos sentaron, nos preguntaron qué veníamos, entonces le dimos que veníamos a entregar una carta para solicitar y notificar que íbamos a una marcha este domingo. Al final solo la leyeron, la recibieron, no la quisieron firmar. Entonces nosotros estamos cumpliendo, nosotros estamos fomentando el Estado de Derecho, ¿verdad? Y la legalidad, eso es lo que venimos a hacer. Ellos dicen que hay un requisito, que hay que pedirle permiso. También venimos a solicitar el permiso con todo el respaldo posible. Ahora la pelota está en la cancha de ellos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar. Ellos tardos van a decir sí o no. ¿Verdad? Si es sí, todo va a marchar. Si es no, pues veremos qué pasa. Pero la idea es que nosotros queremos marchar dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad, independientemente que sea una exigencia que no estamos de acuerdo. Pero si los asesores legales dicen que hay que hacerlo, pues lo estamos haciendo. Hay un plan B, y te pregunto esto porque la gente sabemos que quiere marchar, y así lo demuestra en las redes sociales, así lo demuestra, por ejemplo, el Somoto, cantando el himno afuera, aunque saben que después lo pueden echar presos. O sea, hay una iniciativa de la gente de querer marchar. ¿Hay un plan B? Bueno, mira, el plan ahorita vamos a esperar qué es lo que sucede. La gente está clara que quiere marchar, pero también la gente está clara que no queremos ni más secuestros, ni más presos políticos, ni más mártires. ¿Verdad? Así que esperemos que nos den el permiso para poder marchar de acuerdo a cómo dio este público, con todo a vivir por haber, de una manera cívica y pacífica. ¿Punto de reunión ahora? En el Teresiano, se va a dar más información una vez que nos aprueben. Una vez que nos aprueben, entonces damos la información, porque si no, no queremos tampoco que llegue gente y caiga presa de balde. Jaime Regano, muchas gracias por sus palabras. Vamos a... Jaime Regano, muchas gracias. Jaime Regano, muchas gracias. ¡Gracias!